Levítico 27 El valor será, para varón, 20 ciclos, para mujer, 10 ciclos, 6 de un mes hasta la edad de 5 años, el valor será, para niño, 5 ciclos de plata, para niña, 3 ciclos de plata, 7 de 60 años en adelante el valor será, para varón, 15 ciclos, para mujer, 10 ciclos, 8 Si uno es tan pobre que no puede pagar esta valoración, presentará la persona al sacerdote, el cual estimará su valor, el sacerdote la evaluará en proporción a los recursos del oferente, 9 Si se trata de un animal que se puede ofrecer a Yahvé como ofrenda, todo lo que se entregue así a Yahvé será cosa sagrada, 10 No se cambiará ni se sustituirá bueno por malo, ni malo por bueno, y si se sustituye un animal por otro, tanto el permutado como su sustituto serán cosa sagrada, 11 Si se trata de un animal impuro, de los que no se pueden ofrecer como ofrenda a Yahvé, se presentará el animal al sacerdote, 12 El cual lo tasará según sea bueno o malo, y se estará a su pasación, 13 Si uno quiere rescatarlo, añadirá un quinto más a su evaluación, 14 Si alguno consagra su casa como cosa sagrada a Yahvé, el sacerdote la tasará, según sea buena o mala, conforme a la tasación del sacerdote, así se fijará, 15 Si el que consagró la casa desea rescatarla, añadirá la quinta parte al precio de su tasación, y será suya, 16 Si uno consagra parte del campo de su propiedad a Yahvé, será estimado según su sembradura, a razón de 50 ciclos de plata por cada carga de cebada de sembradura 17 Si él consagró su campo durante el año del jubileo, se atenderá a esta tasación 18 Pero si consagra su campo después del jubileo, el sacerdote calculará su precio a razón de los años que quedan hasta el año del jubileo, y lo descontará de la tasación 19 Si el que consagró el campo desea rescatarlo, añadirá la quinta parte al precio de la tasación, y será suyo, 20 Pero si no rescata el campo, y éste se vende o otro, el campo no podrá ser rescatado en adelante 21 Ese campo, cuando quede libre en el jubileo, será consagrada a Yahvé como campo de anatema y será propiedad del sacerdote 22 Si alguno consagra a Yahvé un campo que compró y que no forma parte de su propiedad 23 El sacerdote calculará el importe de su valor hasta el año del jubileo, y él pagará ese mismo día la suma de la tasación como cosa sagrada de Yahvé 24 El año del jubileo volverá el campo al vendedor, al que pertenece como propiedad de la tierra 25 Toda tasación se hará en ciclos del santuario 20 óvolos equivalen a un ciclo 26 Nadie, sin embargo, podrá consagrar los primogénitos de su ganado que ya, por ser tales, pertenecen a Yahvé Sean del ganado mayor o del menor, pertenecen a Yahvé 27 Si se trata de un animal impuro, y lo quiere rescatar según la tasación, añadirá la quinta parte al precio Pero si no es rescatado, será vendido, conforme a la tasación 28 Nada de lo que a uno pertenece, hombre, animal o campo de su propiedad, que haya sido consagrado a Yahvé con anatema podrá venderse ni rescatarse Todo anatema es cosa sacratísima para Yahvé 29 Ningún ser humano consagrado como anatema podrá ser rescatado Deberá morir 30 El diezmo entero de la tierra, tanto de las semillas de la tierra como de los frutos de los árboles, es de Yahvé Es cosa sagrada de Yahvé 31 Si alguno quiere rescatar parte de su diezmo, añadirá la quinta parte de su valor 32 Todo diezmo de ganado mayor o menor, es decir, cada décima cabeza que pasa bajo el callado, será cosa sagrada de Yahvé 33 No se escogerá entre animal bueno o malo, ni se le puede sustituir Y si se hace cambio, tanto el animal permutado como su sustituto serán cosas sagradas No podrán ser rescatados 34 34 Estos son los mandamientos que Yahvé encomendó a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí 40 41 41 41 42 42 41 42